Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba Se ha creado un baile internacional, una mezcla muy sabrosa para que puedas bailar Tiene tan bonito la guaracha y el reggae, ya lo bailan en Bahía, en París y en San José Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba Se ha creado un baile internacional, una mezcla muy sabrosa para que puedas bailar Una nueva danza de la orquesta NG, la orquesta que manda este baile para usted, baila Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba, Máscala Cachimba Lo bailan en Puerto Rico y hasta en Ecuador Máscara Cachimba Este ritmo nuevo Máscara Cachimba Este nuevo baile que te entrego Máscara Cachimba Jugando mami no... Hola amiguita Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Dani ¿Y qué hiciste? Le acabo de dar color a este personaje Para hacer una caricatura Ok ¿Me puedes enseñar cómo lo hiciste? Aquí le puse en editar Para que le diera color Le di en el botecito Con el color que yo quisiera Y luego le empecé a dar color acá En las partes solamente que estaban naranjas Ok ¿Y es fácil? Más o menos ¿Te gusta? Sí Ok, muchas gracias Adiós 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 ¿Me puedes enseñar cómo quedó tu animación? Sí Muy bien ¿Cuántos fondos utilizaste? Cuatro Muy bien ¿Cómo se llaman los fondos? Escenarios Muy bien ¿Y cómo se llaman los dibujitos que tienes en tu pantalla? Objeto 1 y objeto 2 Muy bien, gracias ¿Me puedes explicar por favor cómo la hiciste para que tu computadora cambiara de color? Sí, le di en objeto 2 Después me fui a programas Sí, le puse en presionar la bandera Ajá Por siempre cambiar efecto color por 25 Hola amiguita, ¿me podrías explicar qué programación utilizaste para que tu gatito camine? Le di en objeto 1 Ajá Me fui a movimiento Ajá Y aquí le di mover 10 pasos Ok Y lo puse abajo de por siempre Ok Y luego le di en la banderita Ajá Y ahí fue donde empecé a caminar Ok, perfecto Gracias Chacuale el cuerpo, balance este mesa Que en la cabeza no se tem cosa es mejor Queime un puñado de tuya fundanga Solte esa franga y toque el fuego en un payol Bota para afuera esos trozos extraños Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte Y mandé un proyecto para la televisión Se trataba de un programa para la familia Con cantantes y concursos mucha diversión El gerente del canal me llamó a su oficina Le encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos contrato y después de un par de meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!